Ni millones de rosas rojas, ni las canciones más hermosas No pude convencerte, que no quería perderte Yo sé bien que perdía mi tiempo, no se puede revivir a un muerto Pero que alguien le explique, que a este corazón desió Que ya no soy tan importante en tu vida Por eso me ignoras, por eso me humillas Ojalá que te enamores con todas tus fuerzas como yo de ti Que también sufras, que llores, que el karma se encargue de hacerte infeliz Ojalá que te enamores, que entregues el alma y se burlen de ti Que pagues una por una y con el mundo encima te quieras morir Ojalá que te enamores de alguien que sea igualito a ti Ojalá que te enamores con todas tus fuerzas como yo de ti Que también sufras, que llores, que el karma se encargue de hacerte infeliz Ojalá que te enamores, que entregues el alma y se burlen de ti Que pagues una por una y con el mundo encima te quieras morir Ojalá que te enamores de alguien que sea igualito a ti Porque sí Ojalá que te enamores de alguien que sea igualito a ti Cuando te enamores de alguien que sea igualito a ti Ojalá que te enamores de alguien que sea igualito a ti Queérence el alma y que sea igualito a ti Gracias por ver el video